Hola chicos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes en este segundo bloque que vamos a tener preparado para el día de hoy. Después de haber tenido un bloque muy nutritivo en el primer bloque, más que nada para dar algunos alcances importantes dentro del trabajo de la auditoría, dentro del trabajo de lo que es el curso de Historia Universal y los alcances de manera global concerniente a cada uno de los cursos. Vamos a continuar y vamos a compartir lo que hemos preparado para el día de hoy. Si bien es cierto, recordemos dos puntos. La clase es casi puntual, ¿no? Entender de cómo llegan los inventos. Si bien es cierto, vamos a hablar acerca de estos inventos que condicionaron el comportamiento de la mayoría de los hechos de la edad media, ¿no? Y que también van a condicionar a la edad moderna. Porque van a ser una serie de condicionantes, ¿no? En este caso. Que van a determinar el comportamiento de las personas, entonces. Eso quiere decir de que, digamos, la edad media, uno de los acontecimientos importantes con los cuales cierra la edad media es el descubrimiento de América. Año 1492. Pero, ¿cómo surge la necesidad, profesor? Entendamos el panorama primero de la edad media, ¿sí? Vamos compartiendo acá primero. Vamos a ver. Bien. Estamos en el curso de Historia Universal. Quienes habla es el profesor Jesús Narro Vázquez. Y vamos a ver este tema importantísimo que son los grandes inventos. Tema de segundo año y de secundario. Este tema nos va a dar paso a entender los grandes descubrimientos de este periodo de la historia. Recuerden ustedes que la edad media está pasando por una serie de crisis. ¿Se acuerdan de la trilogía sangrienta o de la trilogía que hemos visto? ¿No? Guerra, peste, ¿no? Y crisis. Eso, eso llevó a una catástrofe, pues, hambre, perdón, y hambre. Llevó a una catástrofe, a una caída de la edad media en el siglo 14-15. Entonces, la edad media va a caer, va a terminar, va a concluir, ¿no? Y hechos van a marcar esa conclusión. El descubrimiento de América. 1492. La caída de Constantinopla. ¿No? Eh, el fin del, de Roma de Oriente, que es lo mismo, la caída de Constantinopla. El final de la guerra a los cien años. Eh, otro hecho importante es la imprenta. Cuando escuchamos la imprenta, vamos a escuchar acerca de inventos, de acciones que van a realizar los hombres, en este caso, ¿no? Eh, para condicionar el comportamiento y la historia. Hoy en día, se habla mucho de estos inventos. Entonces, ¿qué le dicen? Que en el paso de la edad media y la edad moderna, así como va a haber grandes descubrimientos, también va a haber grandes inventos. Pero estos inventos, no es que se inventen en este periodo de la historia, sino es que llega, llega a esta parte de occidente de Europa. Pero entonces, vamos a ver, pues, por ejemplo, para navegar en el mar, necesitan una orientación, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Necesitan una orientación. Y en el mar, ¿cuál es la orientación? Los astrónomos miraban las estrellas. Acá está la osa mayor, aquí está una osa más gordita, esta osa que está más flaquita no es, esta sí, esta no. Miraban las estrellas y por la orientación de las estrellas, se guiaban. O si no, la posición del sol, ¿no? Miraban el tiempo. Y así medían el tiempo. Entonces, va a surgir la necesidad de inventar instrumentos. Y ¿saben una cosa? Los chinos van a ser los primeros que van a empezar a inventar, a dar estos aportes. Los papilos, el papel, los chinos. La pólvora, los chinos. La brújula, los chinos. Entonces, profesor, ¿qué? Todos los chinos. Claro, la vacuna, los chinos también. Entonces, así nos va. Entonces, vamos a darnos cuenta de cómo los chinos van inventando cosas. Pero, profesor, un momentito, un momentito. Todo está bien, los chinos inventan la vacuna, por allá, por allá, inventan cosas. Está perfecto, profesor, yo lo voy a entender. Pero, ¿cómo llega a la parte del occidente? ¿Cómo llega a la parte del occidente? ¿Cómo llega a Oriente? El conocimiento del papiro, de los papeles, los primeros papeles del papel, va a llegar gracias a los árabes. Los árabes van a ser los primeros en expandir estos conocimientos por todo occidente. ¿Me dejo entender? Son los primeros en expandir. Los primeros en surcar. Por ejemplo, el mar Mediterráneo era navegable. ¿Quiénes conocían las rutas? Los fenicios. ¿A quiénes le dejaron? A los griegos. Y de los griegos, los romanos. Y los romanos los perfeccionaron. Se volvieron la mare Nostrum. La mare Nostrum. Es el dominio del mar Mediterráneo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Para orientarse, para orientarse en el océano, o sea, en el océano Atlántico, porque va a ser uno de los motivos por los cuales va a empezar a inclinar a las sociedades a surcar otros mares, porque solamente conocen el mar que está a su alrededor, ¿no? Como es el mar Mediterráneo. Para surcar otros mares necesitan una orientación, pues. ¿No? Sin orientación se van navegando, pues, en el mar. Necesitan una orientación. Es así donde surgen esos que llamamos puntos cardinales, ¿no? Que ya las civilizaciones anteriormente ya habían descifrado, tanto el norte, el sur, el este, oeste. Ya lo habían dado. Y eso va a ser favorable. Eso quiere decir de que van a necesitar, ¿qué cosa? Una serie de inventos. Es por eso que dentro del tiempo de la edad media, de la edad moderna, y de la contemporánea, surge la necesidad, ¿no? De que se fabriquen algunos instrumentos, algunas herramientas, que van a facilitar al hombre a realizar algunas actividades. Por eso vamos a hablar de este triángulo, de este círculo, entre las edades que vamos a analizar, uno de los primeros inventos que vamos a ver, va a ser en este tiempo. ¿No? Ojo, uno de los primeros inventos. En este caso. También aquí surgen las primeras armas, las primeras máquinas de matar, ¿no? Durante vamos a ver qué es lo que vamos a analizar, como se dice. Entonces estamos teniendo claro de que pueden pasar edades, de que las edades se van a presentar, pero así como se presentan, surgen las invenciones. Y vamos a ver qué inventos condicionan ese tránsito, pues, entre la edad media y la edad moderna. La edad que todavía no queremos dejar. Todavía, profesor, todavía, todavía no es tiempo, Jesús. Todavía, más adelante, que no queremos dejar. Vamos a volver a ver cerca de una nueva edad, la edad moderna, pero hay que ver todos esos detalles, hay que quemar esos detalles. Esos detalles también son los inventos. Ah, muy bien, profesor. Entonces, entre los inventos que vamos a ver y vamos a rescatar, uno de los inventos perfeccionados, ¿no? Ojo, perfeccionados por los ingleses, ¿no? En este caso va a ser la brújula. La primera orientación, profesor. Pero, ¿qué forma va a tener la primera brújula? La primera brújula va a tener una forma de una cajita de madera. En una cajita de madera la van a llenar con agua. ¿Me estás escuchando, Mariana? Sí, profesor. La van a llenar con agua. En un corcho van a plantar una aguja, van a clavar una agujita. Y la van a soltar dentro de esa cajita que está con agua. Así como esta cajita que está acá, ¿no? La van a llenar con agua y la van a soltar en el centro. ¿Qué entendemos? Punto número uno. La caja es el mar. Es el océano por donde van a soltar. El agua, lógico, el contenido es el mismo. El corcho con la aguja es el barco. La embarcación. Y con ello se van a orientar. Así van a tener su primera brújula. Claro, esta brújula se va a ir perfeccionando. La confeccionan los chinos. Los ingleses la mejoran. Y así va a surgir la brújula con estos enganajes que lo estamos viendo acá. ¿Para qué sirve este primer invento? Para orientarse. Porque por medio de esta aguja, y en este caso va a ser inventada, señala, supuestamente, ¿no? En aquel entonces, esa caja señalaba, ahora ya se ha comprobado, a través de una orientación magnética, señala el norte. ¿Ya? Cuando ustedes tengan una brújula, recuerden ustedes que esa aguja está imantada. Y esa aguja imantada siempre va a señalar al norte magnético. Entonces, ustedes siempre van a ir con dirección hacia el norte. ¿Me dejo entender? Y eso es lo primero que van a tener. ¿Qué es ahora? Esto va a ser, va a ir cambiando en diferentes territorios. En todas las zonas del planeta se va a presentar. En algunos más y en otros menos, ese magnetismo, por así decirlo. Ahora, esta se va a utilizar, ¿no? Como uno de los medios muy importantes para la navegación, ¿no? Esto va a permitir de que surcan los océanos y puedan llegar a descubrir otros nuevos territorios como la India, ¿no? Como la India, el continente americano, también gracias a ello. Entonces, vamos a darnos cuenta la utilidad. ¿De dónde parte? La confección a los chinos, inventa a los chinos, la confección a los árabes, llega a esta parte del continente, que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes. ¿Qué más? Otro invento muy importante, que también lo van a hacer los chinos, es la pólvora, ¿no? La pólvora, este material explosivo, ¿no? De un 70%, 75% de nitrato de potrasio aproximadamente, la pólvora va a ser el primer explosivo. Ahora, su fórmula va a aparecer en el siglo XIII, propio de la Edad Media, en los escritos de un monje inglés, que también, gracias a las invasiones, que también cae, en este caso, en manos de ellos. Ahora, esta va a ser descubierta por los chinos. Algunos van a catalogar a esta invención de los chinos a un conjunto de flores. A eso se va a sumar el salitre. El salitre. Pero esta surge a raíz de que el jardinero de palacio de un emperador, ¿no? La historia nos cuenta así, es el que descubre, acuñando flores, agregando salitre, vio destellos de colores, al momento de que esta tuvo contacto con el fuego. De, de, por sí, profesor, puede haber sido de casualidad la acumulación, puede ser. Pero los chinos son los primeros que descubren la pólvora, y esto era muy apreciado, muy custodiado, muy custodiado por los chinos. Por ejemplo, la concepción de la pólvora, lo aplicaron, ¿no? Se la aprendieron los árabes. ¿Quiénes? Los turcos otomanos. Los turcos otomanos aprenden a confeccionar cañón. ¿Dónde aprendieron a confeccionar esos cañones? También en la China. Claro que ellos confeccionaron cañones largos, inmensos, que eran jalados por 40 huellas. Y con esos cañones fueron a atacar, más el conocimiento de la pólvora, fueron a atacar Constantinopla. Y los muros de Constantinopla cayeron, ojo, cayeron gracias a esos cañones que inventaron los árabes con los chinos. Claro que los árabes los perfeccionaron, pero los inventaron los chinos. Imagínense. Entonces, la pólvora va a ser un condicionante en este periodo de la Edad Media también. ¿No? Tenemos ahí. ¿Qué más? Otro invento. Los castillos. Ya usted sabe que los castillos son las primeras edificaciones que van a resultar en esta Edad Media que nosotros estamos cerrando. ¿No? Los torreones, la altalaya, ¿no? La altalayala, el fuerte del palacio fortificado alrededor con ríos, con una, con una sola entrada, ¿no? Y estos se van a ver, van a estar condicionados sus diseños también en este periodo porque de ahí se va a ir cambiando. Recuerden ustedes, se va a estar urbanizando todo este tiempo. ¿Qué más? Los carros, los carruajes. Primero se va a utilizar lo que es el arado, la rueda, en, en el trabajo de la agricultura, ¿ah? Ojo, pero después se va a utilizar como vehículo para transportar, en este caso, ¿no? Inclusive va a condicionar, ¿no? Para algunos, la guerra, ¿no? Su participación en parte de la historia de lo que es la rueda y los carros, va a ser muchísimo, los egipcios propios buscaban estos carruajes, ¿no? ¿No? Y para que, pues, le dieran uso y solamente lo, lo que tenían la sociedad, el de faraón, nada más, ¿no? Igualito eran los carros que se fabricaban en este tiempo. Las armaduras medievales también es otro complemento que se ha visto durante esta Edad Media y el aporte de ellas, ¿no? Al principio pesadas, modeladas, como parte de lo que es la característica de la Edad Media. Ahora, en otros, se va a dar reproducciones, netamente a partir del siglo XVI, pero es el siglo XV que tiene marcado ello. Estas armaduras se van a ir perdiendo poco a poco. O va a ir, no es que perdiendo, sino cogiendo otras características y otros modelos, ¿no? ¿Qué más? La prensa de impresión antigua. A ver, vamos dos puntos acá. Acá antiguamente, la impresión va a estar marcada por, o la imprenta, por así decirlo, va a estar marcada por dos aspectos muy importantes. No, más adelante vamos a ver la invención de la imprenta con Johann Gutenberg, pero lo que es la producción de textos en papel, en papiros, en hojas, en este caso, o en pergaminos, ¿no? Van a estar en base a unos sellos, o a poco a poco. La producción de textos tenía un determinado tiempo, ¿no? En este caso. Y al tener ese determinado tiempo, ¿no? Va a condicionar la producción. Si tenían que plasmar un documento y lo empezaban a plasmar hoy, por ejemplo, y lo terminaban de aquí a seis meses y la información recién salía a la luz en este caso, ¿no? Ahora, este tipo de impresión se va a perfeccionar más adelante con la invención de la imprenta. Ojo, esto vamos a llegar también a ver. Entonces, estas son las primeras prensas. Las prensas van a surgir a raíz de lo que se quiere extraer el aceite de oliva. En este caso, ¿no? Esa prensa que conforme van ajustando va bajando y va presionando, ¿no? Es muy parecido a aplastar la uva, ¿no? Y que salga el juguito igualito. Van a aplastar hasta llegar que se ponga la prensa en una hoja y era hoja por hoja se prensaba y sacaban otra, buscaban otra. Otra hoja se prensaba, buscaban otra hoja, sacaban el molde, tenían que acomodar las palabras y vuelta de nuevo lo mismo. Determinaba un tiempo terrible. ¿Les dije acerca del cañón? Exacto. El tubo es una pieza de artillería que permite batir los blancos situados dentro de la vista directa del artillero. El cañón tiene una trayectoria tensa y rosante y los estudiantes y los primeros cañones usados en la parte de oriente se van a ver en lo que es Constantinopla la caída del mismo también ¿no? Y este va a ser perfeccionado por los árabes y después perfeccionado por la cultura occidental también. Al conocer la pólvora al conocer el cañón prácticamente las cosas se acomodaran es como si se hubiesen presentado en un determinado tiempo ambos con la imprenta ¿no? Ojo que la imprenta también tiene origen chino la pólvora de China el papel de China ¿no? En el año 1553 surge la necesidad de los budistas de imprimir las tallas de color imprimir líneas sobre el papel de trapos en este caso ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que la imprenta se va a dar como surgimiento netamente de la edad moderna netamente ahí pero en ese tránsito ahí se podría decir que en el Medi entre la edad Medi y la edad moderna surge la imprenta por John Gutenberg mil cuatrocientos cuarenta y tres si no me equivoco si es que no me fue ya la memoria John Gutenberg miraba estas escenas claro que esta no es esta es la escena de la imprenta cuando la imprenta Johan Gutenberg la imprenta anterior como demandaba tiempo escúchame como demandaba tiempo John Gutenberg se había ido a compartir un poquito de aguas yo me entiendo algunas aguas en este caso a una cantina por así decirlo de la época de tiempo en este caso a tomar vino sería tomar vino y en esos vinos en esos viñedos que él se había acercado él aprecia de que la máquina de vino tiene esa característica que ustedes también esta característica es de madera y él se da cuenta y dice wow si la antigua imprenta demoraba tiempo para imprimir yo con esta máquina que hago el vino cierro aplasmo que sigue le puedo dar rapidez a la impresión de la imprenta y es ahí donde Johan Gutenberg inventa la imprenta y perfecciona la imprenta pero plasma la imprenta se inventa la imprenta y ahí nomás están dándose cambios en la edad moderna o sea estamos entrando a la edad moderna y están dándose cambios ahí surge un pensamiento conocido como el humanismo que Johan Gutenberg ¿qué hace? lo agarra de la mano se le imprenta lo coge de la mano ese pensamiento y se logra difundir por todo el occidente claro que después va a haber una pelea porque recién como le digo en el año en el cuatrocientos cuarenta y cuatro cuarenta y tres es que se le atribuye a él como el padre de la imprenta Johan Gutenberg ¿no? pero se le atribuye ¿por qué? porque después de una discusión con un grupo de franceses los franceses decían no, que la imprenta es nuestra no, que la imprenta es creación nuestra entre los alemanes ¿no? Johan Gutenberg no, no estar equivocado no, no la imprenta yo la he inventado entonces después de discusiones para ese año que le digo recién se acuña a lo que es el nombre como tal como padre de la imprenta a Johan Gutenberg por lo tanto durante la edad media no solamente vemos inventos ¿no? que se fueron perfeccionando como la brúcula el papel la pólvora el cañón el cañón la imprenta ¿no? que van a condicionar y van a modelar la sociedad sino también otras armas el ser humano siempre ha estado como se dice condicionado a fabricar y a crear armas ¿no? máquinas para condicionar la vida en este caso una de esas primeras máquinas va a ser las ballestas esta también surge de la edad media durante el periodo del siglo 13 y se utilizaba para cazar animales primero ojo las ballestas tenían una fabricación pues netamente medieval y estos pensaban la cuerda a través de un arco ¿no? era una forma de como se dice de tener un arma ¿no? durante este periodo de la historia de la edad media ¿no? y ahora ojo el condicionante que se utilizó era que primero era para casa pero cuando se dan pues los tiempos del siglo 13 y las guerras por ejemplo la guerra de los 100 años ahí se va a utilizar lo que es la ballesta la ballesta y entre otras armas más que se van a crear también es aquí durante este periodo también que se crea chicos lo que es las pistolas ¿no? las primeras armas de con munición con polvo ¿no? recuerden ustedes que no sé si ustedes han visto ¿no? esas películas donde ponen la balita y le echan la pólvora y la empiezan a apuñar y ahí jalan y recién sale el disparo ¿no? igualito esas armas son propias de este tiempo que se empiezan a crear en ese tránsito entonces estamos viendo queridos estudiantes que durante el periodo de tránsito de la edad media de la edad moderna están surgiendo grandes inventos inventos que se fueron perfeccionando ¿no? y que llegado en el fin en el como se dice en el siglo catorce en el siglo quince de la media va a permitir de que el ser humano condicione ¿qué más? ¿qué pensamiento? ojo que durante este periodo de la historia el pensamiento de la tierra es que la tierra es plana el pensamiento de que la tierra es plana no todavía no se sabe que la tierra es redonda después con las hipótesis de Cristóbal Colón y entre otros más que van a conseguir que la tierra tiene forma es redonda ¿no? a raíz de que van a visualizar el horizonte y van a ver cómo el barco se une eso quiere decir que la tierra es redonda ¿no? en este caso y va a ser muy importante porque no solamente se dan ellos sino va a haber otros alcances que se van a dar durante este periodo hasta este punto ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna? ¿alguna? bien vamos a continuar chicos entonces tiene alguna pregunta ¿alguna duda? vamos acá ¿no? y ya no ha quedado bien ¿profesor va a ser lo único? no recuerden ustedes que va a surgir la necesidad de poder medir el tiempo ¿no? se guiaban de las estrellas del día del sol de la luna ahora es así donde van a surgir los primeros relojes también en este caso de pesas ¿por qué lo llaman de pesas? observan estos que están volando ¿ya? esos que tienen esos ¿yo no decir? ya eso lo llaman reloj de pesas porque cuelga estos objetos pesados en el reloj ahora este surge a la necesidad de ¿qué cosa? de tener una hora exacta una medida de tiempo profesor ¿qué pasa con los con los relojes de tiempo? solamente catalogaban una hora nada más o sea determinado un tiempo hasta que se acabe la arena decían y la arenita caía por el se acababa o no se acabó todo el tiempo se va a recurrir a este péndulo pues es un péndulo que ustedes también ustedes acá son péndulos que que están ahí como colgando en este caso con resorte o peso y esto va a ser movido a través de un de todo un engranaje mecánico ¿no? para que señalen las mediciones ¿no? está la medición que usted está dando conforme a ello así había varios relojes en el Perú también hay existen todavía estos relojes ¿no? ¿no? el custodiado barrado porque son joyas muy valiosas en este caso ahora se surge este reloj y condiciona ya este se puede decir que si bien es cierto es un invento de la medida pero que condiciona la edad moderna y por eso mucho ah no es un invento de la edad moderna no pero es un invento de la edad moderna el molino ¿no? ustedes dicen las historias de Don Quijote y Sancho es una historia concerniente a los molinos miren los da ¿no? los molinos ¿no? este molino de viento ¿no? ahora lo llaman molino porque muelen pues en sus inmediaciones acá adentro hay como dos piedras que van girando y van moliendo por eso lo llaman molino ¿no? y pero ¿cómo se gira? se gira por el viento ¿y el viento qué hace? el viento condiciona lo que se está poniendo en el piso y lo que está moliendo entonces vamos al molino y vamos al molino a moler los granos en este caso ahora en este caso de los molinos también otro punto importante que va a haber molinos que van a estar a la margen de los ríos el praudal del río va a ser que gire algunos van a considerar a los molinos también como cerraderos pero los que giran netamente también pues son girados por la fuerza del agua y realizaban por dentro una actividad miren como la ingeniería de la época ahora sí justo en esa entrada de la puerta de la edad moderna cuando ya estamos en la puerta y si chao hay que tener en cuenta dos puntos bien marcados se inventan las carabelas ahí están las carabelas de Cristóbal Colón ¿cuáles son las carabelas de Cristóbal Colón? a ver ¿quién se acuerda? la niña la pinta y la santa María ajá la niña la pinta y se acuerdan todavía ¿ven? ahí falta una más todavía no mentira algunos dicen que tuvieron más carabelas sino que se perdieron la orientación y se perdieron por ahí se perdió la tortuosa también son hipótesis que plantean ahora sí estas embarcaciones con vela ¿no? ahora van a ser altas alargadas con más de treinta metros un poco más estrechas ¿no? van a tener características van a tener tres bastos inmensos ¿no? con sus con este en este caso con sus velas inmensas también ¿no? van a tener formas de como si fuese un castillo ¿no? y van a navegar pues por encima de los de los quinientos treinta y ocho perdón de los quinientos ochenta y tres nudos por kilómetro ¿no? y estas son las cadavelas en las cuales van a venir los descubridores aquellos que van a ir descubriendo diferentes partes del mundo ¿no? Francisco Pizarro vino con sus cada velas ¿no? Cristóbal Colón también ¿no? vamos a ver esta época también condicionado ¿no? ahora durante ese periodo también van a surgir la cartografía o las cartas portulaneas o portulanes en este caso también conocido como los portulanes estos son los primeros mapas queridos estudiantes los primeros mapas los primeros trabajos en cartografía conforme van avanzando conforme van conociendo estas expediciones que van a surcar el atlántico van a ser los primeros en el siglo trece en plasmar estos portulanes aunque principalmente chicos déjenme decirles que daban un gran alcance pero se podría decir que el siglo XV el siglo perdón el siglo XIV el siglo XV netamente esto fue de mucha ayuda después se va a modernizar la cartografía como se dice otros inventos como el papel que también se lo debemos a los chinos los primeros fueron por fibras vegetales ¿no? después se va a perfeccionar esto a través de la pulpa de una celulosa se va a buscar sustancias y este se va a perfeccionar como se dice el papel hasta llegar a un punto ¿no? los primeros papeles eran pergamino o papiros en este caso así que eran desplegados en lo que tienen ustedes invento también de los chinos hasta aquí queridos estudiantes nosotros hemos llegado en esta semana que hemos estado hablando acerca de los grandes inventos que se dan justo en la edad media para pasar a la edad moderna y cómo va a condicionar la edad moderna a raíz de que son empujados a utilizar a perfeccionar y con a generar estos cambios en las doce edades a raíz de la crisis que habían tenido anteriormente durante este periodo hasta este punto ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿tenemos tres minutitos todavía? no, profesor ok ¿alguna duda? bien chicos ¿qué nos queda? primero prepararnos para el examen entender un punto claro de lo que es este tema bien este tema no vamos a considerar dentro del desarrollo del examen la elaboración del examen así que hasta lo que hemos estudiado anteriormente va a venir el examen esto no esto viene para el próximo examen lo van a decir ¿qué inventó la forma? los chinitos el papel los chinitos la imprenta Johan Gutenberg así ¿está bien? damaris cuéntame ¿cuál es el chiste? nada profesor es lo que viene muy bonito estamos muy bien entonces ok así se va a presentar la imprenta y los otros segmentos más que van a condicionar la edad que vamos a ver ¿no? todavía nos falta ver un tema para poder cerrar lo que es la edad media que son los grandes descubrimientos ¿no? que eso lo vamos a ver la próxima semana de la próxima semana o sea el día 22 porque la semana que viene es la semana de evaluaciones y la siguiente es la semana de vacaciones así que ¿qué nos queda chicos? estudiar para el examen dos presentar todas nuestras actividades y tres disfrutar de nuestras vacaciones con las indicaciones que les ha dado su tutor concerniente a las actividades que van a realizar en las vacaciones yo hasta hoy día nos vemos ahí nos estaremos conectando también ¿no? cualquier duda cualquier consulta a través de el otro medio que utilizamos para comunicar que es el WhatsApp ¿no? dentro con los padres de familia no habiendo preguntas pulgar arriba para cerrar gracias Fernando gracias Fernando ¿no?